La necesidad que tenemos los jóvenes es de ser escuchados y visibilizados para transformar este mundo. Tener libertad de pensamiento. Libertad de expresarse. Ser tomada en cuenta. Tengo la necesidad de ser escuchado. Tener un empleo digno. Organizarnos. Poder participar dentro de la sociedad. Los jóvenes tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona en el mundo. Nosotros aquí nos hemos dado cuenta que ha habido diferentes objetivos que el programa Juventud en Primera Inmigración han tenido que cumplir. Y para cumplir eso se ha basado en diferentes actores. O sea, ha utilizado tal vez al MIES como un punto estratégico para el tema de talleres, a los cuales las organizaciones no hemos podido acceder. A nosotros de una u otra forma nos ha disgustado, ¿no? Porque es saber que un proceso, a nosotros nos invitan a una cosa pero no nos invitan a la otra. Y hubiéramos querido que nuestros miembros hubieran participado porque eso nos ayuda a que ellos reproduzcan en nuestros propios espacios y es lo que dice el Compa. También son las mismas organizaciones que están ahí. O sea, son las mismas personas, siempre son los mismos sujetos que están ahí. Por ejemplo, en eso de la ordenanza, puedo que no conozca todos los derechos y todas esas cosas, pero puedo tener ideas para trabajar con jóvenes. Desde mi punto de vista de un ciudadano común, corriente, un joven normal. En estos talleres necesitan como más informaciones, como más como publicidad para que viene la gente fuera como tres jóvenes y las otras personas eran como mayores. ¿Por qué la gente se cansa de los eventos que hace MIES, ENAM? Es porque los eventos que ellos hacen por lo general se convierten como en propaganda política. Y no me interesa el resultado final, sino me interesa solo el tener aquí, vean, 200 personas. Y vos después dices, pero presénteme, por lo menos una a beneficiar. Y dices, oiga, pero no sé, ya los chicos se perdieron, ¿dónde estarán? Entonces uno dice, y a la final, todos esos programas y proyectos, ¿a dónde van? O sea, a mejorar realmente las condiciones, o de una u otra forma solo sirven para justificar gastos económicos y nada más. Soy estudiante egresado de la Facultad de Psicología y soy voluntario de mi espacio juvenil. Me especialicé en trabajo con jóvenes y con adolescentes. Entonces, por eso decidí integrarme al grupo de voluntarios de mi espacio juvenil. Porque constantemente estoy con jóvenes, trabajo con ellos. Bueno, yo soy voluntario en mi espacio juvenil. Más que nada, yo soy un ser humano y me gusta trabajar con adolescentes. Es lo que a mí me apasiona, lo que a mí me llena. Soy estudiante de comunicación social. ¿Cuáles son tus motivaciones para hacer lo que haces? Primero, la transformación de la sociedad, el buscar un mundo mejor y, no sé, hacer lo que me gusta. Bueno, yo soy miembro de Fundación Esperanza, programa Juventudes, que trabaja con población en situación o contextos de movilidad humana. Tal vez la realidad social en la que vivimos, no, creo que para romper estas inequidades debemos aprender a reconocer que somos seres humanos, no. Seres humanos y que fuera de todo lo material o económico, vale más la persona. Bueno, yo soy formadora en radio y también en participación y derechos en la Fundación Esperanza, programa Juventudes. No, mi motivación principalmente es sentirme parte de, sentirme integrada en un lugar. Soy estudiante de administración de empresas y también trabajo como tutor de inglés y francés. Mis motivaciones para hacer lo que hago es para que me sienta útil en la sociedad donde vivo. ¿Cuál fue tu participación en el programa Juventud, Empleo y Migración? Bueno, yo me ligué a este programa por un proyecto llamado Pintando Juventudes. Entonces, dentro de este proyecto participó Juventud, Empleo y Migración. Entonces, ahí me fui vinculando poco a poco con este programa. Yo participé como joven primero y segundo como miembro de una organización que necesita visibilizar todo su trabajo. Al regresar, hicieron una convocatoria vía Facebook a los estudiantes de psicología para un programa que era Pintando Juventudes, en el cual se trataba unas temáticas súper interesantes como es democracia, contexto y coyuntura, sexualidad, adultos mayores. Entonces, son temáticas que a mí me llaman mucho, mucho la atención. Mi participación fue en el programa, principalmente en el taller de emprendimientos, cómo crear su propia empresa. Yo no conocía lo que hace el programa Juventud, Empleo y Migración. No lo había escuchado hasta que hubo un volante que trajo a mi compañero Aníbal. Él trajo acá a la fundación, yo lo vi y vi que era del nanometraje, pero me interesó más lo que era el nanometraje, más que que hacía el programa Juventud y Empleo y Migración. ¿Cuál fue tu participación en el programa? Bueno, mi participación fue en todo el tema de incidencia política, estuvimos dentro de lo que eran los aportes para la ley de la juventud, estuvimos también aportando en el tema de la ordenancia provincial, empleo digno, y también fuimos partícipes de algunos talleres en el tema de cómo buscar mecanismos de participación para los jóvenes. El proceso en el que estuve más encaminado, si quieren, es la creación y el impulso que se logró dar en la creación de una ordenanza en la ciudad, en la cual se tratan temas sobre derechos juveniles, en los cuales tuvimos espacios de difusión y espacios en los cuales hubieron discusiones muy enriquecedoras para este proceso. En este sentido, el programa ha sido un aporte valioso, ya que ha generado espacios, que es lo fundamental. Pintando Juventud tuvo dos momentos. El primer momento fue para buscar facilitadores que puedan replicar este proyecto a nivel de la provincia de la SUAE. Y luego de esto, en el segundo momento, ya los facilitadores, que yo formé parte de ellos, se ligaron a esto de la réplica del Pintando Juventud en la provincia de la SUAE. Entonces, es ahí donde Juventud, Empleo y Migración forma parte de Pintando Juventudes, apoyando para que este proyecto no muera y pueda seguir adelante. Algo positivo también es que se han dado talleres que sí les importan a los jóvenes. O sea, el hecho de un emprendimiento es buenísimo. El hecho de títulos, ¿por qué? Porque usted puede, mediante el arte, comunicar muchas cosas, sensibilizar y, o sea, llegar a las personas. Mi idea de emprendimiento era como English Hours, era el nombre de mi empresa. Es como si yo voy a tener mi propia oficina como algo independiente, independiente. Y tú, como por ejemplo, tienes tu niña y me llamo y vienes a mi oficina para que le enseñe. O si tú no tienes como tiempo, ya voy por tu casa. Sería mi hora, así creo. Porque a veces, en los colegios, universidades, no enseña bien como el idioma francés o inglés. ¿Qué crees que faltó en este taller de emprendimiento? A mi opinión, faltaba como tiempo. Duró como a las nueve y media y a las doce había como la pausa de almuerzo y acabaron como a las cuatro. Más o menos, puedo decir, cuatro horas. ¿Cuántos días duró? Un día era. Nunca he escuchado como alguien que ha tenido como éxito en este programa. O sea, en el taller de emprendimiento, nunca. A partir de tu experiencia, José, ¿a qué tipo de personas crees que convocó el programa? Bueno, este programa convocó más que todas organizaciones sociales que estaban ya establecidas. Ahora, como estoy, ya soy partícipe de estos procesos, me doy cuenta que siempre están las mismas personas, ¿no es cierto? Si asistimos a un foro, en el foro siempre están esas personas. O sea, están los mismos de siempre en todos los foros en los que asisto. En los foros, en las charlas, en las conferencias. Y cuando, por ejemplo, yo les digo a mis amigos, estuve en esto, estuvo bacán, estuvo chévere. Ellos me dicen, ¿y por qué no me dijiste? ¿Por qué yo no supe? Yo pude decir esto, yo pude apostar de esta manera. Yo me fui solamente por mí mismo, no por organizaciones, instituciones. Solo la Giovanna me ha avisado, no tenía como ninguna idea de este programa. Por suelto, puedo decir que he participado. Fueron beneficiados los jóvenes que conocían, fueron beneficiadas las organizaciones que conocían, las instituciones que conocían. Pero, en cambio, si vemos a la otra parte, los jóvenes que no conocieron. Los jóvenes que no pertenecen a organizaciones o a las organizaciones que no fueron invitadas. Entonces, ¿dónde quedó su participación? ¿Dónde quedó su voz? ¿Lo que podían apostar? Si yo, por ejemplo, yo estaba dentro de una organización, yo no sabía que era el programa Juventud de Empleo y Migración. Entonces, imagínense, hay otros jóvenes que no conocían. Hubiera sido mucho más enriquecedor ver más jóvenes con pensamientos diversos, que no estén dentro de las agrupaciones. Pero que de una u otra forma vienen realizando, por ejemplo, servicio voluntario en centros educativos o en centros de personas con discapacidad. O, por ejemplo, también dentro de las diferentes iglesias. Hubiera sido interesante también ver su punto de vista acerca de estos temas. ¿Y le podría haber servido más a ese joven que a una organización? La tecnología nos está rodeando y existen varios medios de comunicación masiva en los que puede convocar a la gente, como por ejemplo, radio, televisión. Tenemos el Facebook, por ejemplo. Yo creo que hubiera acudido a las bases, ¿no? Y cuando es acudir a las bases es, por ejemplo, si vos vas a trabajar con universidades, ir a los cursos, invitar, ¿no? Uno verbalmente animales a los chicos, otro sería irse a los colegios, no solo llegar a los referentes, que en estos casos a veces son los consejos estudiantiles. Tenían que ser más activos, tenían que salir a las calles, tenían que buscar lugares donde los jóvenes se concentren. Presentar al programa para que todos le conozcan y pueda ser una alternativa para acercarse allá e incluso organizarse o pedir ayuda, sentirse apoyado. Pero eso no nos garantiza que participen los jóvenes. Lo que nos garantizaría es lograr transformar o dar un giro en la forma de creación de conciencia de los jóvenes, que los jóvenes se personalicen de un proyecto, que se sientan parte y que en ese momento ya no sea necesaria una convocatoria tan masiva, sino que los jóvenes se incluyan. Existen muchos jóvenes de nuestra misma agrupación que a veces dicen, no, yo ya no me voy allá porque nos tienen media hora o no nos toman en cuenta o primero hay que escucharle a tal autoridad. Y como que ellos se sienten como que utilizados, ¿no? No, yo sinceramente, yo si me voy, voy allá a discutir, a debatir, ¿no es cierto?, a proponer, a dar a conocer qué hacemos, qué nos realizamos, ¿no?, y qué necesitamos. Y a veces eso se centra en que nos dan poco tiempo y no se llega a grandes conclusiones. Nos invitan a los jóvenes solo para cumplir un evento y para justificar el presupuesto o los recursos que les dieron. Sí deberían hacer como un estudio primerito de saber qué necesidades tienen las organizaciones o los jóvenes y de ahí sí, o sea, plantearse proyectos, no hacer cosas así por así. Es que todo necesita un proceso. Hemos visto el crecimiento de la organización de los jóvenes, ¿no?, los jóvenes en diversos colectivos, diversas organizaciones, ya sean ecologistas, ya sean de arte, cultura, incluso políticas como la misma juventud comunista, han ido creciendo en su organización. Y lo interesante es ver que la juventud ya no se queda enfrascada en estereotipos. Siempre se tomaba en cuenta niñez y adolescencia y de ahí pasábamos a los adultos, nos saltábamos de esta parte de los jóvenes. Entonces, ahora se está tomando bastante en cuenta a la juventud. No estoy de acuerdo con que las evaluaciones se hagan una sola vez y al final, porque en verdad no sirven de nada. Lo mejor sería, no sé, una evaluación en la mitad o dos evaluaciones después, yo qué sé, de cada dos talleres que hayan hecho, para que de eso puedan sacar incluso cosas nuevas y que puedan aplicar. Debe haber otra etapa de evaluación, la post-evaluación, que debe ser una evaluación de aquí a un año, porque ahí vamos a ver si el programa se mantiene, si es que estos aprendizajes significativos son perdurables. Pero yo creo que a partir de estas falencias podemos construir y en los próximos programas o proyectos o incidencias que se quieran realizar, pues también nosotros, decirles a las instituciones, estamos aquí presentes, estamos con nuevas ideas, estamos con gente que quiere trabajar, con jóvenes que quieren servir a la comunidad y con gente decidida a dar, o sea, su vida, su tiempo, su juventud a todas las necesidades sociales. ¿Y por qué no me enteré? ¿Y por qué no me enteré? ¿Y a ti quién te convocó? ¿Y por qué no me enteré? ¿Y por qué no me enteré? ¿A ti quién te convocó? A mí nadie me llamó. No pertenezco a ninguna organización. No tengo Facebook. Yo vivo lejos. Solo Dios sabe. Yo vivo lejos. ¡Gracias!